En posición, en posición, listos para entrar, nos abrimos paso, en posición, abrid y despejad, voy, contacto con tango, el enemigo ha caído, ve a comprobarlo, ¿has oído eso? A ver si, a ver si ahora ya sí. Aquí se me ha pillado el fuego, macho. Nos habíamos quedado que aquí había dos cabrones, pero si la tiramos aquí, rebotando, hasta luego y los dos, ¿no? Y ahora hay que ir por aquí. Y esto lo puedo, hostias, lo puedo escalar. Les voy a decir que me sigan, porque voy a coger el escudito bueno. Voy a pillar un sitio bueno aquí. ¿Por qué me desaparece a veces el puntero, macho, cuando llevo el escudo? Hostias. Cobrete, cobrete. Cambio de cargador. Vamos. Confirmado. No hay que la caigan aquí. Ah, joder. Qué cabrón. Fuerzas especiales, dice. Qué cabrón. Pues nada, pues otra vez desde aquí. Abre, abre, abre. Ahora no se ha abierto la puerta. En posición. En posición. ¿Listos para entrar? Nos abrimos paso. Abrid y despejad. Señor. Enemigos de nuestro contador. ¡Amenazos de encargar! ¡Los policitos refuerzos! Madre mía, como ha limpiado aquí. Estos tíos parecen eficientes. ¿Has oído esto? ¡Mátate! ¡Mátate! Ahí hay un cabrón. Abajo con esa puerta. ¡Nos abrimos paso! ¡Enemigo, enemigo! ¡Desposición! ¡Movir! ¡Lo haré! Sé que a veces venía por la espalda este enemigo. ¡Mantener la posición! No siempre, pero muchas veces lo hacía. Solamente podemos bajar por aquí, ¿eh? ¡Deprisa! ¡Esperad! ¡Esperamos, Logan! Alguien está disparando. ¡Seguid en vuestros puestos! ¡A la espera! ¡Reagrupaos aquí! ¡Contra enemigo para allá! ¡Venís o qué, que vamos a bajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Reagrupaos! ¡Copiado! ¡A ver! ¡Te seguimos! ¡Sigue disparando! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Buen disparo, enemigo! ¡¿Alguien ha apuntado los que llevamos? ¡No! 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 Voy a asomar un poco a ver si hay alguien ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Voy! No aparece, ¿no? ¡Deprisa! ¡Lo haré! ¡En posición! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Recibido! ¡En posición! Y tenemos que seguir bajando ¡Deprisa! ¡Moveos! Voy Esta vez ya no hay checkpoint, ¿eh? ¡En posición! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si en esos diez metros hay un checkpoint! Y... ahí esta! ¡Perfecto! En posición! ¡Contacto con tango! ¿Donde? ¿Que tango? ¿A la derecha? ¿Puede ser? No ¿Cómo que a mis seis? Míralo Ya que fallaba Lo haré Seguid en vuestros puestos A la espera Están las luces apagadas Está chula esta vista Aquí no podemos pasar, ¿no? Venga Si hay que ir por el otro lado, entiendo Abajo con esa puerta Nos abrimos paso Tío, aquí sí que hay tíos, ¿eh? Una granadita flash No sé si sirve para algo el flash, pero... Luego están cayendo como moscas ¡Hostias! La granadita que nos han tirado La granadita La, 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 la La granadita Por lo menos estamos aquí A ver, tú cúbreme Cúbreme ahí Cúbreme desde ahí Que yo me encargo de estos Uno Y dos Y ahora a la puerta Queréis ir a la puerta Queréis ir a la puerta Pues se lo hacen, ¿eh? Se lo hacen Se lo han hecho Contacto con Tango Enemigo eliminado Se lo hacen ellos solos Vamos Será un placer No sé si queda alguien más ¡Granada! ¡Rápido! ¡Nos van a caer! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Nos han tirado una granadita! ¡Nos van a caer! ¡No hay que la ha caído! ¡Enemigo! ¡Hostias! Ya queda uno Con lo cual Un escudito padre Un escudito padre Dicho No quedan más, ¿no? Se ha cortado la música De pelea Estás bien Tranquilo Quedamos Gracias Estamos contigo Perfecto ¿Estás mejor? Estoy bien, estoy bien Un refrigerio Y seguimos De prisa Señor Y seguimos Vamos, rápido Confirmado En posición De prisa Recibido Dice Malakun No sabía que Paul Pierce Ahora rescatara a Rehen Debe de ser que no se ha actualizado La descripción del vídeo O algo Usted lo cae aquí Esto está pidiendo Una granadita frac Y los dos bajos Me da igual Les puedo revivir Pero Quedan varios tíos por aquí Arriba, arriba Arriba, arriba Estás bien Tranquilo Que es de prueba Ha sido de prueba Esto ha sido de prueba ¿Estás mejor? Mucho mejor Gracias Deja de lanzar granadas Tronco ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? En posición Menuda soy de lujo Madre mía No le veo Que estaba subido En un sillón Qué cago Dándolo todo Ahí ¿Dónde cojones están? No veo nada No veo nada ¿Quién me está disparando Por aquí atrás? Estoy mal muerto Estoy mal muerto No No, no, no No Asoma, asoma Por favor Acabad con ellos Ayudadle Copiado Vale El Goku Que hacía mucho que no Hacíamos el Songo Anda Aquí Vamos Lo haré Este es de los míos ¿No? Vale ¿Seguro que no ha quedado Nadie más? En posición En marcha Tenemos que seguir bajando a la torre Vamos Recibido Moveos Recibido Por aquí nada En posición Vale Deprisa Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Confirmado Aparece que vaya a venir nadie más Retirada Deprisa Por la cuerda De camino No puedo hacer nada Si estás en medio Recibido Sí, señor Pues yo voy por esta Baja, baja Vale, pantallita Perfecto Bueno Catorce minutitos Más los minutitos De Del otro vídeo Yo creo que se está dando bien Estamos en tiempo Estamos en tiempo Voy a seguir con el streaming Media horita más A ver si consigo llegar Al siguiente checkpoint Importante Y ya Seguimos Mañana Intentando terminar la misión No vais a creer esto Hostia Se está atardeciendo ¿Ya? Seguimos Está sobre la torre Transmitiendo las demandas De los terroiristas En directo En la ULN El portavoz Tiene al doctor Williams a su lado Como rehén ¿Y qué hace ahí? Ni idea En posición Escuchad Los doctores Williams y Smith Trabajan para el departamento De defensa En un programa De armamento De alta tecnología Secreto Señor Los terroristas Amenazan con matar a Williams Si no les dejamos marchar Y defensa Quiere recuperarlo A toda costa Hay que proteger a Williams Entendido Si Otro doctor Rescata Al doctor Freeman Abajo Con esa puerta Nos abrimos Paso Aquí Está viendo Fiesta Aquí está viendo Fiesta El paquete Está atado Tenemos problemas Vamos 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 Hacia allí Listos para entrar No puedo verles No puedo verles En posición ¿Cómo decirlo? Irritados Irritados En posición Sí, ya sabes Andan nerviosos Quieren hacer algo Estar esperando Despeja 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 Se están portando a bien Los compañeros Están haciéndome Todo el trabajo Es una puerta ¿No? Reagrupados Hostias 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 Le he dado yo A mi compañero Me cago en la leche La he cagado yo La he cagado yo Perdón 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 Fallo mío Fallo mío Fallo mío No vais a creer esto Hay un alicóptico Con las tijas En la zona aérea Descubrida Nos abrimos paso Está sobre la torre Transmitiendo las demandas De los terroristas En directo En la WNN El portavoz Tiene al doctor Williams A su lado Como rehén Abajo ¿Qué hace? Ni idea Escuchad Los doctores Williams Y Smythe Trabajan para el departamento De defensa En un programa De armamento De alta tecnología Secreto Los terroristas Amenazan con matar A William Si no les dejamos Más Mi defensa Quiere recuperarlo Hay que proteger Hay que proteger a Willy ¿Se ha entendido? ¿Has oído eso? Enemigo Enemigo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Propotato! Ya están detrás de la puerta ¡Nos abrimos paso! No sé cómo se han visto Unos a otros Pero Ahí está ¡Abrite y despejar! Lo he oído Que se encarguen ellos ¡Cuidado! ¡Hostias! ¿Qué os ha pasado? Con lo bien que ibais Mano de nuevo ¡Está muerto! ¡No! Hostia, que Que un cabrón ¿No? No coño Es una luz Joder Madre mía Lo que hay aquí ¿No? Hostia, ¿crees que hay alguien ahí fuera? ¡Qué demonios! ¡Carguen contra ellos! Estás bien Tranquilo Gracias A ver ¡Vengan acá! ¡Cuidado! ¡A por mí, cabrones! ¡Vale, nos ganamos! Volved, volved ¡No puedo! ¡Contacto! ¡Vengan acá! Vuelve, tronco ¡Granada! ¡La venaza neutralizada! Hostia, esa granada ha rebotado, ¿eh? ¡Vale! No sé qué cojones Con qué cojones ha rebotado Pero ha rebotado, sí Ha rebotado ¡Mantened la posición! ¡A la espera! ¡Vamos, rápido! ¡No vais a creer esto! ¡Abajo con esa puerta! ¡Hay un licópteo de noticias en la zona aérea del frigida! ¡Afermate vos! Está sobre la torre Transmitiendo las demandas de los terroristas en directo en la WNN El portavoz tiene al doctor Williams a su lado Como rehén ¿Qué hace ahí? Ni idea Escuchad Los doctores Williams y Smaity Trabajan para el departamento de defensa En un programa de armamento de alta tecnología secreta ¡A mí un despejado! Los terroristas acercan con matar a Williams ¡A mí un despejado! ¡A mí un despejado! ¡A mí un despejado! Mi defensa quiere recuperarlo a toda costa Hay que proteger a Williams, ¿entendido? ¡A mí un despejado! ¡A mí un despejado! ¡No sé si tirar granadas! ¡Van a empezar a llorar que no tiren granadas! ¡A mí un despejado! ¡A mí un despejado! ¡A mí cabrones! El enemigo ha caído Enemigo eliminado Cuidado Hostia el fogonazo Te cubro, te cubro Te cubro y le curas, eh No, pues no hay nadie más ya Esto está hecho ya Hostia es al suelo Y asesinado, madre mía Madre mía Asesinado pero bien No vais a creer esto Hay un helicóptero de los dientes en la zona aérea Está sobre la torre Transmitiendo las demandas de los terroristas en directo en la WNN El portavoz tiene al Dr. Williams a su lado Como rehen ¿Qué? Ni idea Voy a dejar que abran ellos aquí porque lo hacen muy bien Los Dr. Williams y Mikey trabajan para el Departamento de Defensa En un programa de armamento de alta tecnología secreto Los terroristas amenazan con matar a Williams Si no lo dejamos La amenaza eliminada La empresa quiere recuperarlo a toda costa Y ahora como hemos hecho antes por el lateral A ver si sale tan bien como antes esta parte Hostia el flash El flash, flash, flash Sigue habiendo uno por aquí Que es el de antes Cabrón tú Joder A ver Que aquí es donde han bajado antes a Michael Hostias El flash otra vez El flash otra vez Y otra flash Joder Menos mal que teníamos el escudo puesto Me he tirado para atrás un poco Lo que he podido Que maravilla el escudo macho Por aquí No sale Nos dejan guardar progreso otra vez Que no me haces nada he dicho Abajo con esa puerta Nos abrimos paso En posición Yo soy el que manda Venga acá Hostia se ha Uy wow Adiós, adiós, adiós Menos mal que Teníamos ahí un checkpoint Colocadito Justo aquí 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 que hay Hemos dicho A ver Hostias Que no quería abrir tan de golpe Esperad A la espera Aquí no hay nada Listos para entrar Vamos a entrar por el lateral Estos están ganando el sueldo hoy ¿Es el doctor? No importa Tienen que sacarme de aquí Tampoco parece doctor este ¿Qué bomba? La de microimpulsos Por amor de Dios Los terroristas me trajeron Para modificar las bombas Que tenían Una era la de micropulso Electromagnético La otra era de explosivo Convencional Que han trasladado A ese edificio Joder Cuidado Ahí va Uy, cómo está Las Vegas ¿Dónde está la bomba? Está a tope Seguid en vuestros puestos Vaya al ascensor Los Sual le esperan abajo Nosotros iremos a por la bomba Joe, el doctor Williams va para abajo Nosotros vamos a por la bomba Desarma la bomba Entendido Abajo con esa puerta Nos abrimos paso No puedo completar esa orden ¿Y ahora? En posición ¿Era por donde voy? O sea, por ahí arriba, ¿no? ¿Listos para entrar? Nos abrimos paso En posición Aquí no hay nadie ¡Vamos, vamos, vamos! Entendido Disculpa, pero En posición Vamos Vamos, rápido Lo he oído Oye, muévete En posición Va, que combate las máquinas Fijo Pero fijo Míralo Míralo Vamos Rápido Vamos por arriba Mejor A no ser que empiecen a venir por aquí Vamos a intentar combatir desde arriba Ya te veo Ya te veo Ya te veo Uno Uno ¿Estás mejor? ¿Cómo duele? A tus seis Uno Y dos Estás bien Tranquilo Gracias Enemigo, enemigo Hostias, hostias No No es No vendrán por detrás ¿No? Vamos Rápido Recibido Vamos, vamos, vamos ¿Queréis quedaros lo que os he dicho? Bueno, pues vamos por abajo ¡Hala! Vamos a morir por abajo Vamos para allá Volved aquí Recargando Abajo con esa puerta Nos abrimos paso Si no paran de tirar granadas En posición A ver si podemos entrar Granadas Joder con las granadas Madre mía Madre mía con las granadas Voy a intentarlo Una vez más Y me voy a ir a la camita Ya estoy cansado Será un placer Y mañana seguimos Dándole camisa Hostias, ¿dónde estoy? Tiene el lateral Primero tenemos que subir Seguidme, seguidme Primero hay que subir Volver aquí Afirmativo Porque si no De esta arriba Nos pueden hacer mucha pupita Abajo con esa puerta Nos abrimos paso En posición Demasiada putita nos hacen Señor Fuerzas especiales Yo te cubriré ¡Vuelo abajo! ¡Vuelo con ellos! Joder, es que mira El gas pimienta ese Joder Y si bajamos por aquí Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Recargando Enemigo, enemigo No vamos a huir Cuidado con tu ¡No! ¡Tengo una fuerza! Como gritan, ¿no? Porque con las granadas Como lanza ese Joder, se ha llevado mi nombre Lo están intentando flanquear Si bajamos por este lado Si bajamos por este lado Se lo esperan también, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me los como Uno y uno Pero doblete ¡Hostias! Pues ahí sí que me han Me han rematado, macho Bueno Hoy lo voy a dejar aquí Me he pasado un cuarto De esta misión Y yo creo que mañana Ya nos lo finiquitamos Pues nada Voy a cerrar esto Y mañana Le damos pop Buenas noches